A las 2 de la tarde, 10 minutos, son más noticias del Caribe. A 2 se elevó hoy el número de muertos en San José de Ure, Córdoba, donde desconocidos lanzaron una granada en contra de un local y dispararon indiscriminadamente contra la población. Johan Díaz, ¿qué dicen las autoridades sobre este hecho? Alejandra, buenas tardes. Lo que dicen las autoridades es que la presencia de la fuerza pública está garantizada en el casco urbano del municipio para garantizar la seguridad de los pobladores. La policía, en compañía del Ejército Nacional, realizan operativos en la zona limístrofe de Córdoba con Antioquia para hallar a los responsables de este ataque, que ya deja dos personas muertas y otras 10 más heridas. Como José Mauricio Navarro, de 16 años, fue identificado el menor que murió en las últimas horas luego de resultar herido en el ataque a bala que se presentó en San José de Ure, Córdoba. El menor había sido trasladado hasta el hospital de Montelíbano por las heridas. Fue un menor de edad que se encontraba haciendo labores y cuando estos sujetos iban camino a la huida, le dispararon lastimosamente. Y ahí se produce ese hecho. La policía lo recogió y lo llevaron a un sector asistencial que desafortunadamente murió. Diez personas que resultaron heridas en el ataque, en su mayoría fueron atendidas en el hospital local de Montelíbano. Seis fueron dadas de alta y otras tres remitidas a otros centros médicos. El total de pacientes que llegaron, digamos, ya acá a la sede principal, fueron nueve. Uno quedó en el centro de salud de San José de Ure. De estos nueve pacientes que llegaron acá, tres fueron menores de edad. Tras los hechos, las autoridades lideraron un consejo de seguridad en la población y anunciaron medidas. La Fuerza Pública mantiene intensos operativos en el área para capturar a los responsables del ataque criminal. Como resultado de ese consejo de seguridad, y como lo decía el alcalde, está decretada en el municipio la ley seca y la Fuerza Pública va a aumentar los controles en las salidas y entradas de esta municipalidad del sur de Córdoba. Información en Montería con Johan Díaz, en Noticias Caracol.